¡Eso! No lo trates, no, no lo trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quedes para tú No lo trates, no, no lo trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quedes para tú Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Te digo mamita porque eres rica Hace que sí, te estás apetadita No como las otras que piden tu figura Como el licón me parecen una bola Mientras que tú te empiezas a la boda Tu pataña es como tu mini pata Hago con los hombres, a mí me encanta Pero soy el único que a ti te levanta Que bonita eres Para mí Juan Reyes, de la Bonfil Bonpa Quinty Oh, perro No lo trates, no No lo trates No lo trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para tú ¿Para qué? No lo trates, no lo trates de dañar Cosita, sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para amar Tú eres mi mamita rica y apetadita Mamita, mamita rica y apetadita Te digo mamita porque ella es rica A veces que sí te estás apetadita Tú como una sota que piensas que dura Come y come, parecen una flor Siente que tú te piensas al amor Todo lo que soy, tu mini falta A todos los hombres a mí le encanta Pero soy el único que a ti te levanta No lo trates, no lo trates de dañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para amar No lo trates, no lo trates de dañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y las mujeres solteras, la mano pa' arriba Mujeres solteras, la mano pa' arriba Y mujeres solteras, la mano pa' arriba Mujeres solteras, la mano pa' arriba Solterita, solterita, solterita con la mano pa' arriba Freddy Reggaetón del bueno para recordar Oye mesero, una chela por favor Hay algo que quiero decir Y eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Y eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera, es traicionera Y dice Pásame la botella Quiero beber el nombre de ella Pásame la botella Quiero beber el nombre de ella Todo lo que le brindé Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro en la casa y me pregunto por qué, por qué Ahí ya estuve con otro hombre Ahora el de pa' acá solito me quedé Borracho, tirado, con falta de beber Y le dije a ese dinero otra vez Pásame la botella Quiero beber el nombre de ella Pásame la botella Quiero beber el nombre de ella Hay algo que quiero decir Y eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Y eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera, es traicionera Y dice Pásame la botella Quiero beber el nombre de ella Pásame la botella Quiero beber, no me dejan Pasa, pasa, pásame la botella Quiero mirar por ella Pasa, pasa, pásame la botella Quiero mirar por ella No la suelten Y ahora todo el mundo en la discoteca con la mano arriba Todo el mundo en la discoteca con la mano arriba y brincando Brincando, 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 brincando No importa lo que de mí se diga Vivo de su vida, que yo vivo la mía Eso no es un antiso del momento Y el tiempo se acaba y pa' atrás no mira Bebiendo, fumando y odiendo Sigo vacilando de partidos los días Síguelo 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 Con la mano arriba Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en batilla en la discoteca Oscar Mendoza Mi querida Como en la discoteca de los viejos tiempos Ingeniero Javier Mendoza ¡Chino! A los dicemas Mendoza Es otra cosa En la disco bailando No importa lo que de mí se diga Vivo de su vida, que yo vivo la mía Eso no es un antiso del momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no mira Bebiendo, fumando y odiendo Sigo vacilando de partidos los días Síguelo 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 Ven pa' ahí, agua pa' la seca Todo el mundo en batilla en la discoteca Y queremos ver a todo el mundo en la disco Brincando Todo el mundo brincando ¡Uepa! ¡Eso sí! Y ese salento del pueblo Es correcto No importa lo que de mí se diga Vivo de su vida, que yo vivo la mía Eso no es un antiso del momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no mira Bebiendo, fumando y odiendo Sigo vacilando de partidos los días Síguelo 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 Ven pa' ahí, agua pa' la seca Todo el mundo en batilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en batilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en batilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en batilla en la discoteca Gracias por ver el video